Es importante la reacción de todo el pueblo contra la decisión de tres jueces de la Corte Suprema que votaron el 2x1. ¿Por qué? Primero, utilizaron una ley que había caducado en el 2001, como es el 2x1 que correspondía a los delitos comunes. Y ellos lo aplican a los genocidas cuando la misma Naciones Unidas dice que los juicios de lesa humanidad no prescriben en el tiempo, porque son de carácter continuo y le quieren dar ese beneficio a los represores. Pero esto no es casual porque es política del gobierno que condiciona a los jueces. Primero que dos de ellos entraron por la ventana en la Corte Suprema de Justicia. La jueza Nolasco, que tuvo el beneficio de continuar en la Corte después de cumplir 75 años. Y creo que esto mancha muchísimo su currículum como jueza de la Corte Suprema. El problema aquí es que esto viene escalando, en escalada, ¿no? Desde lo pérfilo a Centurión, a las mismas declaraciones del presidente sobre la política de derechos humanos. Y esto no lo vamos a permitir. De ahí la manifestación del día 10 de decirle, de marcarle la cancha al gobierno y decirle de aquí no se pasa. ¡Gracias!